Muy buenos días Pilar, a todos nuestros compañeros, pues exactamente son 32 viviendas acá en la parte de Cerro de la Cruz, la que llaman parte alta del barrio Sevilla, que tras unos días de tregua que ha dejado el invierno, pues se han calmado las cosas, pero hay situaciones de mucho peligro, especialmente porque es un sector, prácticamente es un cerro, en donde se ha construido paulatinamente, como pueden observar hay neumáticos sosteniendo unos sectores de esta ladera, en donde un hombre, me dicen los vecinos, piensa construir, pero está sosteniendo a punta de neumáticos esta parte, y obviamente ha generado susto entre los vecinos, pero también vamos a ir a un caso muy concreto, el de la vivienda de doña María Paqueba, aquí en el barrio Cerro de la Cruz, del sector de Sevilla Alta, ella prácticamente tiene media casa en el aire, por eso hemos invitado a don Manuel Contreras, presidente de la Junta de Acción Comunal de este sector, don Manuel, avisaron la gestión del riesgo sobre el grave peligro que han generado en los últimos días los aguaceros, y que es evidente. Sí, aquí vinieron, evaluaron en la noche, y querieron venir al otro día con un ingeniero a acabar de evaluar la vivienda, esta es la hora, y no se han presentado a la oficina de riesgo, la preocupación es mía, es que tienen que venir a hacer un estudio, tanto Cerro de la Cruz como Sevilla, parte alta, porque hay más de 30 familias que pueden quedar sin vivienda. Efectivamente, ante gestión del riesgo. Sí, señor, ante gestión del riesgo, vuelve el doctor Félix Munson, que se nos haga presente, y por favor, con los funcionarios, para que evalúen los terrenos de aquí del barrio Sevilla, parte alta. Sí, porque por lo general se espera que se presente la emergencia, el peligro, los muertos, y aún no se hace nada, y ahí empiezan a actuar. Claro, mire, aquí ya tiene ocho días la señora, a ver, sucedió, y está la fecha, y no han venido nada, ni a solucionar el problema, qué van a hacer con ella, si le van a ayudar, le van a colaborar, y no han vuelto más por aquí. Efectivamente, hacia lo que ustedes están observando, era la parte de la cocina que se desplomó, hace prácticamente unas dos semanas, la casa quedó dividida en dos sectores, por eso hay media casa en el aire, como yo les comento. La parte de la sala y las habitaciones quedó separada de la parte que es el traspatio, y obviamente la cocina no se puede pasar porque se quedó sin suelo. Esta es una muestra de lo que podría pasar, porque las lluvias van a continuar, como repito, nos dio tregua este fin de semana aquí en el área metropolitana de Cúcuta, pero efectivamente en cualquier momento se reactivarán y está lloviendo no menos de 10 horas continuas aquí en varios sectores de la capital norte santandereana, lo que más ha generado ese llamado urgente de nueva gestión del riesgo, que por favor actúen, porque ya vinieron a observar y a proyectar lo que se debe hacer. Ahora falta la ejecución del urgente que necesita todo este sector del Cerro La Cruz, parte alta del barrio Sevilla. Continuamos ahora con información institucional de Norte de Santander, un norte productivo.